Buenos días, soy Víctor Marenco. En este jueves 4 de abril a las 8 y 33 de la mañana vamos a hacer un resumen de los comentarios que han emitido varios opinadores en Brasil sobre el partido de ayer de Botafogo y Junior, donde Junior venció categóricamente 3 a 1 a este gran equipo brasilero. Y entonces vamos a exponerles a ustedes lo que son las razones de las explicaciones de estos señores y todo lo referente al trámite del partido. Esta es otra opinión totalmente independiente dentro de los marcos de la objetividad, de la calma y donde nosotros realmente queremos contribuir a lo que es el desempeño futuro del equipo nuestro, el Junior de Barranquilla, aquí en nuestra hermosa ciudad, la ciudad de Barranquilla. Me detengo aquí un rato y antes de iniciar lo que son los comentarios de los brasileños quiero expresarle el mío, que de la felicidad y de la alegría que tuve ayer después de finalizar el partido, emití el mismo en este respecto y que debo dejarlo aquí como constatación de una opinión que me parece que debe ser tenida en la cuenta. Es esta. Sí señor, hoy ganó el Junior 3 a 1 y por esto yo celebro, pero lo que yo quiero decirles es algo, ¿cómo es posible que tengan un comentarista de Antioquia, del Nacional, narrándolo del Junior? ¿Qué él va a saber del Junior? ¿Qué él va a saber de la historia? ¿Qué él va a saber de nuestra trascendencia? ¿Qué él va a saber de todo lo que nosotros tenemos? La gente de ESPN tiene que poner personas de la costa atlántica que sepa del Junior. Gracias. En este respecto, este es el portal Joven Pan Sportage de Brasil, que tiene más de 4.6 millones de seguidores y hacen unos comentarios sobre el Junior y sobre Barranquilla. Aquí hay un comentarista pues que de manera un poquito triste y desobligante pues se refiere en muy malos términos de nuestra ciudad y es por eso pues que quería resaltarlo. Escuchen ustedes. Entonces Pedro, una Barranquilla es longe para caseros, los chicos vieron aquí metiendo 3 a 0 en 20 minutos. 3 a 0 en 20 minutos con todo. Barranquilla es incienable, incienable, incienable. No sé por qué rayos, en estos años 80, si ustedes olharem. No sé por qué entrar en estos tiempos. Él siempre llegaba. Él siempre llegaba. Yo fui a Barranquilla, ustedes no hacen idea. Fui a Barranquilla hace tiempo. Muy feo, muy ruin, muy maluco en esos tiempos. Y ahí pues hago referencia a esa ciudad bonita que llegaba a hacer. Muy bonita esa ciudad. Y esos son los términos con que él trata. Carpa y Génez. Yo quiero pasear en Cartagena, Voltao y tal. A veces es que no entiendo cómo es que estas personas hablan de fútbol. Y al mismo tiempo hacen una referenciación negativa de la ciudad. Cuando uno, cuando vas allá a Brasil, pues jamás tiene que hablar de las favelas que existen en Sao Paulo, que existen en Río de Janeiro, que existen en Recife. Bien, entonces, ellos más adelante se refirieron ya a lo que es como tal el equipo y su desempeño. Hacer referencia a Elena de Freitas, que hubo por acá, en la Junior. Piperno, usted que quería un término, como es que es Botafoguear, ¿no? ¿Se gusta de usar ese término, no? ¿Me gusta ese término de Botafoguear hoy mismo? No, no solo no voy a decir que Botafogueo hoy, porque hoy la Copa fue otra. La Copa hoy fue de la Inteligencia Artificial. Bueno, y lo que fue en sí, el Club Botafogueo, la influencia, y eso es lo que van ellos a tratar de investigar sobre lo que es investigar. ¿Será que la Inteligencia Artificial de pronto va a hacer su contribución para que esto mejore aquí con el Botafogueo, dirán ellos? No saben. La Inteligencia Artificial, bien, entonces, después de esto, nosotros contribuimos a otras cosas que ya van relativamente afligiendo lo que es el Junior como tal, ¿no? Y ellos se lo hacen referente dentro de este aspecto. Era legal ver esos caras jugando muy fuerte, rápido, tocando bola. Tocando bola, siendo fuertes. Es algo que es muy interesante. Se puede hacer este papelón que está haciendo el Botafogueo, que es lo que se puede, pues, esperar de este aspecto. Bien, dejamos aquí este comentario un poquito desprevenido y, obviamente, hay que resaltar lo que esta es la radio que siempre ha apoyado a Bolsonaro, al derechismo golpista en Brasil, que, pues, tienen comportamientos desobligantes de esta especie. Digno resaltarlos. En este aspecto, pues, el señor Toca, reconoce que es un juego completamente desaforado. Noten que Garrincha fue jugador del Botafogo, ¿eh? Y Garrincha jugó después de ser dos veces campeón mundial con Brasil en el 58 y en el 62 con el Junior. Y, desde el inicio del partido ya estaba perdiendo por uno a cero, dicen estos muchachos. Y, claro que esta condición es totalmente desesperante. Me decepcionó asortundamente la organización del equipo, dice el muchacho. Técnicamente podría ser mejor mucho el Botafogo que el Junior de Barranquilla, pero... Pero la organización de su táctica no fue lo que se quería y el Junior fue muy superior en cuanto a lo que es la marcación. Algo que nosotros en este aspecto sí queremos recalcar, que es el balance ese de ataque y defensa que tuvo el Junior de Barranquilla y que es muy raro que se consolide dentro de la organización de juego de un equipo. Y, sin embargo, el Junior lo está logrando. Dejemos a este señor aquí y nos vamos a otro lado. Vamos a ver lo que responde aquí el entrenador interino Fabio Matías sobre lo que ocurrió ayer con el Junior durante la conferencia de prensa que presentó ayer después del partido. Es muy importante que tengamos esta opinión porque, obviamente, no hay muchas personas que la reseñan dentro de lo que es el análisis del partido. Y esto es lo que dijo el entrenador. Iniciamos el juego. No fue un juego bueno, principalmente por el primer año. Bueno, fue un juego bueno, la gente ya lo conoce de eso. Todos los detalles en relación a lo que acontecería en el juego, la gente acabó ajustando. La gente, pues, acabó reconociendo todos los detalles del juego. No fue un juego que iniciamos muy bien, infelizmente. De la parte central del equipo nos faltó una de los centrales una ayuda un poquito mejor. Y lo que, pues, nos preocupó era que estábamos reconociendo bastante. Un poco de lo que era presión sobre los jugadores del Junior, es lo que vienes a hacer. Y eso, pues, impactando dentro de la línea defensiva. Tratamos hacer en los intervalos algunas correcciones al respecto, pero... Teníamos que jugar un poquito más calmado, tratar de aumentar mejor el partido. Nos hacen el gol en el minuto 21, tratamos de renovar la energía, tratamos de recomponernos, pero no se pudo. Nadie quiere perder, pero tenemos todavía cinco juegos dentro de lo que nosotros podemos hacer y podemos clasificar. Bien, esto es lo que dice el señor Asi. Y yo creo que, dentro del aspecto que él resalta, trata de decir que realmente fueron errores propios del equipo. Algo que es válido, en cierto sentido, pero que no da a reconocer lo que significa también el papel del Junior. Entonces, vamos a presentarlos el video de otro opinador donde realmente sí resalta lo que es el Junior de Barranquilla como tal. Este es un video que yo quiero resaltarlo dentro del pedazo que presentamos aquí, porque corresponde a lo que se llama la familia Mengao React, o la reacción de la familia Mengao, que ellos son unos apoyadores del Club Flamengo y que de pronto no están tan despechados, hablando mal del equipo como hacen los apoyadores o los fanáticos de Botafogo. Entonces, miren lo que él explica y cómo abre el programa, hablando de lo que es el Junior como tal. Y pues ustedes saben muy bien que entre los equipos brasileros, los diversos opinadores, comentaristas y fanáticos se tiran bastante fuerte. Esto es lo que dice el muchacho. Bota Fogo perdió con el Junior de Barranquilla, caro. El Junior jugó muy bien, una sensación total en el primer tiempo del Junior de Barranquilla. En la fase del Grupo D fue muy interesante, ¿no? Y esto es lo que por lo menos resalta este muchacho aquí dentro de lo que es el Junior de Barranquilla. Ahora, dentro de esta opinión, uno tiene que también dar a conocer lo que significa el equipo. Y es tranquilamente ajustable de que el Junior jugó un buen partido. No solamente dentro del aspecto defensivo, que resultó gran parte del trámite del mismo, sino que también ejecutó los contragolpes y los ataques precisos. Y vuelvo y resalto, ese balance de poder uno ajustar y escalar lo que es ataque y lo que es defensa, en términos regulares, es muy, muy raro en cualquier equipo del mundo. Y sin embargo, el Junior lo enfatizó ayer de manera concluyente. Bueno, pues bien, ya concluyendo lo que es este video, donde resaltamos de otra manera, no en tono de burla, no en tono de chanzas, menoscabando a los otros comentaristas o rivales, sino dando ya una valoración objetiva de lo que es el partido, quiero darles a conocer lo siguiente. El Junior, con este paso, no solamente da una conclusión contundente de lo que es el fútbol como tal. Es muy raro que vuelvan a poder cotejar lo que es el balance que siempre he citado hoy de lo que significa la combinación de ataque y defensa, y de mantenimiento del juego. La autoridad del Junior de ayer no significa hacer los tres goles, sino en manejar el resultado, algo muy difícil, precisamente por un aspecto que nosotros tenemos todavía en Colombia, y es esa casi que reverencia a lo que significa Brasil, en cierta medida, y a lo que es la Argentina, en la otra. Ahora, ya las situaciones se están dando en otro precio, y ustedes los están conociendo muy bien. Pero lo más resaltable es que al más grande, al más autoritario de este grupo, se le gana de goleada en la casa de ellos. Y nosotros ahora tenemos dos partidos de local contra el universitario y Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, los cuales van a refrendar otra clase de resultados. A eso me refiero, precisamente a que el resultadismo en el fútbol también es demasiado concluyente, y quizás esa es una de las grandes discusiones que muchas veces tengo conmigo mismo. Es decir, el crecimiento de un deporte significa en que las personas tengan salud, en que se eduquen bajo esa égida, y de pronto ya dejar de lado quizás en la parte posterior lo que es ya el fanatismo y lo que es ese apego a lo que son causas deportivas simplemente por tratar de ganar. Y el deporte dentro de sí encara algo mucho más importante y está refrendado dentro de lo que nosotros llamamos la salubridad pública. Y si usted practica deporte, claro que va a tener mejores desempeños dentro del rendimiento de su vida. Eso lo podemos observar. Pero ahora si nos remitimos, pues claro que queremos ganar, claro que queremos ser visibles. Nadie nos está negando ese derecho. Y nosotros sabemos refrendarnos y compararnos contra lo que es ese respecto. Lo que sí es, es que ahora estas distancias entre lo que es el fútbol de Brasil y el fútbol de Argentina con Colombia se están acortando. Barranquilla es la ciudad del Caribe que mejor expresión futbolística tiene dentro de la cuenca del Caribe. Enarbolando lo que es Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, las islas de Barlovento, de Sotavento, lo que es el Caribe colombiano, lo que es Venezuela o lo que es Panamá, lo que significa Costa Rica, vamos a Nicaragua, vamos a Guatemala, vamos a Honduras y vamos a México. No hay un club en el Caribe que tenga el desarrollo futbolístico que lo tiene el Junior. Y nosotros vamos, es en crecimiento. ¿Por qué yo referencio esto? Porque dentro de los aspectos geográficos, lo referente a lo que es la expresión cultural pesa bastante. Y es obvio que usted no puede hacer una extracción futbolística de los países del Caribe, quizás de pronto resaltando lo que sea Veracruz como tal, pero aquí la grandeza reside precisamente en esto, en que nosotros vamos caminando, vamos trotando hacia otros desempeños futbolísticos donde ya le estábamos ganando y por goleada y de visitante a los equipos de Brasil. Creo que el Junior ha jugado unas 16 veces, de esas 16 veces nada más ha empatado una, ha perdido 10 partidos en Brasil y ha ganado 5. Es decir, el Junior o gana en Brasil o pierde, nada más ha empatado una sola vez. Entonces es una, es una refrendación que nosotros debemos considerar muy detenidamente porque a futuro esto sirve bastante. Yo creo que ayer los futbolistas de Junior, especialmente Carlos Baca, radicaron lo que significa no solamente el potencial del fútbol colombiano, del fútbol caribeño, del fútbol costeño, del fútbol de la región norteatlántica de Colombia, sino que también están dando pisotones y están dando golpes de autoridad donde ellos están diciendo aquí estamos y nosotros aquí contamos. Muchas gracias y por favor les agradezco la difusión de este video. Muy amable por todo.